...la realidad que se tiene que fortalecer en nuestra entidad y que hicieron un gran esfuerzo. Hoy tenemos un agradecimiento tremendo a Carlos Loyola en el Senada, que fue nuestro candidato ciudadano a la alcaldía, a Ita Hernández, nuestra candidata a diputada por el 15 distrito. Tenemos un gran reconocimiento para Trini Vaca, nuestra candidata en el primer distrito de Mexicali, para Victoria Bentley en el tercer distrito de Mexicali. Por supuesto que agradecemos muchísimo también el apoyo que recibimos de Mónica Hernández aquí en el distrito 9 de Tijuana, de Salvador Lujano, en el distrito 16. Ellos fortalecieron nuestra alianza ciudadana, ellos nos ayudaron a obtener triunfos y yo quiero agradecerles públicamente, reconocerles públicamente que fueron excelentes candidatas y candidatos. Se pusieron la camiseta junto con los paristas y dieron los mejores resultados que hemos tenido en los distritos donde ellos participaron. Yo quiero hacer públicamente este reconocimiento y por eso vamos a pelear también sus triunfos y vamos a pelear para que algunos que están ahí y ahí todavía en la pelea por escasos votos, como en el caso de Tijuana, de Mónica Hernández y de Salvador Lujano, vamos a dar la pelea para que puedan estar de representantes en el Congreso Lujano. Agradecerle por supuesto a los mojacalifornianos su voto mayoritario, decirles que no los vamos a defraudar. vamos a refraudar. Vamos a refraudar. Gracias. Gracias.